Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia a Todos y visitarnos la página web www.gerenciaparatodos.com Hoy estamos aquí en Gerencia para Todos en nuestra sección Psicologías Gerenciales con la doctora Ildamar Lachica. En nuestro programa creemos muy fuertemente en los aspectos profesionales de la psicología y su aplicación, sobre todo en las familias, porque pensamos que las familias también funcionan como una empresa en el mejor sentido de la palabra. Y generalmente se enfrentan problemas en las empresas. Ya tú mencionabas que hay ciertos patrones que son más repetitivos en las familias con respecto a los niños. Y quisiera tener, yo sé que es difícil, una fórmula que podamos ofrecerle a los oyentes el día de hoy, a los padres y madres que nos escuchan, para ser un padre nutritivo. Yo tengo el concepto de padre nutritivo a alguien que a un niño le ofrece elementos que van desde la diversión hasta la educación. Y el tema de disciplina que es uno de los que tú tocas en los seminarios que dictas. Y la gente entiende a veces por disciplina su aspecto más oscuro. Y a veces los padres, a veces nos cuesta controlarlos. Entonces, ¿qué le recomiendas a los padres para ser nutritivos y aplicar la disciplina de la manera más correcta, de la manera correcta? Bien, acabas de tocar dos puntos muy importantes y ahorita vamos a aclarar lo que significa que es para intramar disciplina. Yo creo que un padre nutritivo es el padre que es capaz de equilibrar lo que es el afecto, lo que es el amor, con la imposición de límites. Y siempre también digo que poner límites también constituye un acto de amor. Cuando tú, por ejemplo, le das a tus hijos las herramientas para que se empiece a valer por sí mismo, para que empiecen a ser autónomos, como dice el dicho, no le das el pescado sino que lo enseñes a pescar, creo que estás pensando en el futuro, en hacer de ese niño una persona independiente que pueda valerse por sí mismo, porque la ley de la vida nos dice primero que quienes se van primero son los papás. Entonces tú debes darle como legado a tu hijo, primero que se sientan orgullosos de ti, que tú le puedas proporcionar independencia, que tú le puedas decir cuáles son las cosas que son, mostrarle el camino acertado, pero que sea el niño quien transite, digamos, ese camino. Cuando tú le dices al niño, por ejemplo, le permites que él sea capaz dentro de sus capacidades y dentro de la edad que te permita asumir riesgos, que el niño empiece a afrontar cuáles son las consecuencias de las conductas que va haciendo, no sobreprotegiéndolo. Eso para mí es un padre nutritivo que deja ser sin dejar de lado, por supuesto, esa protección donde implique que el niño no se haga daño más de lo que debería ser, ¿no? Porque el niño, bueno, tiene que caerse para poder levantarse, o sea, darle, proporcionarle como esa seguridad para que el niño pueda desprenderse y volar. Pero eso también está en función del niño, quizás. Hay algunos niños que son más audaces que otros. Y por ejemplo, yo veo en este momento, en Venezuela y en el mundo, que los niños están todo el día con un aparatico en la mano o frente al televisor. Entonces tú lo ves en un restaurante, lo ves en una reunión familiar, no se desprenden de eso. Y también he visto muchos padres que en algún momento dicen, hasta en el carro, tómete aparato, quédate quieto, toma esto. Entonces es como si fuese un chupón, vamos a llamarlo electrónico. Exactamente. Pero ¿quién es el que se encarga de poner el límite y decirte, mira, vas a jugar tal hora, tal hora? ¿Quién es el que se trata de...? O sea, son los papás. Porque finalmente los juegos electrónicos son muy reforzantes, eso es muy chévere. Y si además me funciona a mí como papá para que el niño se quede quieto, por supuesto que lo usa. Evidentemente que es una manera súper inadecuada. Hoy día estamos hablando de que hay adicciones comportamentales, las adicciones a los videojuegos, estamos hablando de algo grave. Pero entonces son los papás quienes deben poner límites. Si el papá no lo pone, el niño es muy difícil, si es muy pequeño, de que se regule. No voy a jugar una hora nada más. Mentira. O sea, si tu papá te deja, tú vas a jugar todo al lado. Mira, y nosotros aquí en nuestro programa también aplicamos eso en nuestros invitados. Permitimos que los invitados coloquen la música que les gusta. ¿Qué quieres escuchar? Bueno, a mí me encanta Franco De Vita. Bueno, vamos a escuchar Franco De Vita. Hay una canción que creo que se llama ¿Cómo decir que no? ¿Cómo decir que no? Bueno, puede ser. Hay maneras de decir no. Vamos a escucharlo entonces. Ya regresamos. La conferencia para todo.